Detenidas temporalmente patrullas y motos de la policía para su mantenimiento, aseguran en breve regresarán en operación. El oficial mayor del Ayuntamiento, Manuel Cota Becerra, confirmó que se están reparando y dando mantenimiento a 15 patrullas de 30 que conforman el parque vehicular de la policía, así como poco más de 10 motopatrullas. Tenemos algunas patrullas que entran a servicio y otras que también liberamos gracias al apoyo de los proveedores que nos dan crédito. Y a la vez estamos pagando al día a día de la operación, está abonando a estos proveedores, poco a poco conforme vaya haciéndose los cortes de ingresos. Y pues bueno, sí, actualmente contamos con 15 patrullas que están paradas y estamos liberando ya 6. Lo mismo con los motos, tenemos proveedores que nos dan servicio de mantenimiento a las motos y ya abonamos al proveedor que nos da servicio de motos y nos van a entregar ya estas motos en buen funcionamiento para el área de, por ejemplo, de fiscales, el área de desarrollo urbano, el área de, también obviamente la policía, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, con un buen, un gran esfuerzo con el departamento de tesorería, pues el área de patrimonio y todas las direcciones que tienen un vehículo oficial. Cota Becerra dijo que durante la actual administración han adoptado el sacar de circulación autos y motos de la policía cuando se detecta algún problema, por más mínimo que sea, o cuando se requiera mantenimiento para evitar que el problema sea más grande, como en otras administraciones, en donde salía más caro reparar estos vehículos y por lo tanto pasaba más tiempo fuera de operación. Sí, claro, bueno, recordemos que hay unidades que tienen más de 10 años y cuando esas unidades pues ya requieren un mantenimiento constante, pues ya llegan hasta consumir aceite en el motor y tenemos que hacer un overhaul completo para bajar el motor, hacer un mantenimiento, y eso cuesta casi 6 mil pesos. Ahí lo que recomiendo es darla de baja, pues este, y probablemente valorar, este, solicitar un nuevo vehículo o bueno, trabajar con el que tenemos, pero ver en qué condiciones puedo mejorarlo, ¿no? Este, sí, este, constantemente estamos en este mantenimiento de las unidades, la vida útil de un vehículo es entre 4 y 5 años y pues eso se deprecia constantemente, contablemente, y por eso pues se dan de baja en el inventario del municipio. Finalmente, el oficial dijo que en breve se estarán regresando en operación normal los vehículos de la policía. Pues operando, sí, hay casi 30 vehículos oficiales, este, y motos también, de los cuales 15 están, están fuera de mantenimiento y fuera de uso, entonces es lo que queremos recuperar para que pues exista la presencia en el pueblo de esta, de esta, este, fuerza pública que tenemos presente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!